Hoy Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor hoy quiero vivir Dame tu amor sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor hoy quiero vivir Dame tu amor sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor hoy quiero vivir Sáname Señor hoy quiero vivir Y no puedo ser feliz Sáname Señor líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Música 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 En ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Música Música Entre tus manos, está mi vida Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. Música 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 Cien ovejas que amante cuido, pero una tarde al contarlas todas le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla, la encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, ungió sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que aún errantes van vagando en el mundo. Sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las noventa y nueve dejó en el aprisco. Y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, ungió sus heridas y al redil volvió. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol y al anochecer al Señor por siempre alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alabaron. Y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre nuestro, tú los has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un hombre que está solo Tiene triste la mirada Con sus manos lastimadas Que no dejan de sangrar Enciendró todas las flores Tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares Pero vive en soledad Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús De Nazaret Cada vez está más solo Sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron Y hoy se muere de dolor Ya cumplió los dos mil años Y parece siempre un niño Y hoy le niegan El amor Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús De Nazaret El amor Le llaman Jesús Jesús Ya cumplió el amor Le llaman Jesús Jesús Le llaman Jesús Jesús Le llaman Jesús 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 Fuir Jesús Sólo Jesús Un pueblo Un pueblo que camina por el mundo Gritando Ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer De un día más justo y sin opresión Los pobres hemos puesto la esperanza en ti Libertador Un pueblo que camina por el mundo Gritando Ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación El mundo por la guerra sangra sin razón Familias destrozadas buscan un hogar El mundo tiene puesta su esperanza en ti Dios de la paz Un pueblo que camina por el mundo Gritando Ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Venido Un pueblo que camina por el mundo Por el mundo Gritando Ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Ven Señor Un pueblo que busca en esta vida Polvo soy Y en polvo me convertiré Sé muy bien Que a la tierra regresaré Sé que la vida al fin Un instante es Un instante es A mi Dios le pediré perdón Pues pecador Pues pecador yo fui Y ya no quiero ser Por eso estoy aquí Rogándote así Rogándote así Dame tu perdón Pues malo yo fui Dame hoy Señor La redención 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 Launde La��고 La 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 кораб La La Amé hoy Señor, la redención. Tú, has venido a la orilla, lo has buscado, ni a sabios, ni a ricos. Amé hoy Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos. Mi cansancio, que a otros descanso. Amor, que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amigo bueno, así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca. Me hace que ver, de repente de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja, ser el uno del otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñado. Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temor lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía, también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía, también Bendecido Señor las familias, amén 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 Que marido y mujer tenga fuerza de amar sin meditar Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón En la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Apareció un joven calileo Nadie podía imaginar Que otro pudiese amar Así como él amaba Era sencillo Al conversar Llegaba al corazón De quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se extendió Todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Que amaba al pecador Que amaba al pecador En esas playas En ese mar En casa Saqueo En los caminos Bajo aquel sol El pueblo Iba a buscar La luz De su doctrina Sus expresiones Su caridad Enchían El corazón De una fuerza De una fuerza divina En esos valles En esos valles En ese monte En ese monte Al atardecer El pueblo El pueblo El corazón El corazón Llenaba Al joven Al joven Galileo Al joven Nadie Sabía De una fuerza Cuál Era el mal Que crimen Cometió Cuál era Su pecado Su claridad Al denunciar Al denunciar Al denunciar Minó Minó La posición De los Privilegiados Y mataron A Jesús De Nazaret Y en medio De ladrones Él murió En la cruz Pero el mundo No conoce A ese Jesús Que amaba Al pecado Que amaba Al pecado No conoce No conoce No conoce No conoce Gracias por ver el video.